Vamos a la segunda nota, también internacional, José, si te parece. Estamos comunicados con la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos de Norteamérica, con el abogado Camilo Pérez Bustillo, el ex-abogado, defensor de presos políticos. Tiene todo un desarrollo de política internacional y realmente nos interesaba mucho, precisamente por esto que decías vos al principio del programa, de pensar, de entender, de reflexionar sobre la realidad social en los Estados Unidos. Así que es un honor para nosotros tener a Camilo, a quien lo saludamos, mi nombre es Olivia Roburzen y estoy justo a José Ernesto Schulman, a quien Libres les queremos. Camilo, ¿me escuchas? Muchas gracias, el honor es para mí. No sé si me pueden escuchar bien. Perfecto, perfecto. Estamos por acá en el extremo norte y estamos aquí, pues, en las entrañas del monstruo. Tengo el honor de hablar acá representando una red nacional que tiene también vínculos, pues, en América Latina e internacional, que es el Gremio Nacional de Abogadas y Abogados, en inglés el National Lawyers Guild. Presido la rama del Lawyers Guild aquí en San Francisco. Trabajamos en todo el área de la Bahía, pero estamos articulados también con el Comité Internacional del Gremio, que se enfoca básicamente en tareas de solidaridad, incluyendo, por ejemplo, la coyuntura actual en cuanto al genocidio en Gaza. Tenemos una demanda en los tribunales federales directamente contra el presidente Biden y sus cómplices por ser responsables en el fondo de lo que se está desarrollando ahí en el terreno, en Gaza. Es muy importante que nos cuentes de esto, Camilo, precisamente porque esta semana se ha sabido de los avances del pedido de Sudáfrica en relación a Israel, en el marco del Tribunal Internacional de Justicia y el Consejo de la ONU, pero también, incluso, cómo repercute en el gran mandamás de Israel, ¿no?, que es Estados Unidos, esto de que haya una demanda contra el presidente Biden de los Estados Unidos es algo realmente importante. Sí, yo creo que lo que refleja es el aprendizaje. O sea, precisamente han sido personas como ustedes y los colectivos que ustedes representan y a los que les dan voz, los que han desarrollado el concepto precisamente de la jurisdicción universal. Sabemos que en Argentina ha habido avances muy importantes en términos de eso, en Chile, etcétera, pero muy, muy connotadamente Argentina y Chile. Y desde todo el, digamos, el sur mundial, los aprendizajes, pues aquí también tratamos nosotros de ponerlos en acción, digamos. Es algo que inspira nuestro trabajo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la defensa de los presos políticos, que nosotros definimos como presos del imperio, lo vinculamos también con este tipo de, digamos, demanda en el poder judicial de Estados Unidos mismo para que Estados Unidos tenga que rendir cuentas ante su propio sistema judicial y también ante la comunidad internacional y ante ustedes que nos escuchan. Entonces, digamos, es otra vez un trabajo articulado, por eso es tan importante el trabajo de la coordinadora en defensa de los presos en América Latina, con la cual ustedes colaboran, los espacios como la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Internacional de Juristas Democráticos. O sea, nosotros nos identificamos con ustedes y además es algo que quizá no se reconoce adecuadamente en América Latina con todo el peso que merece, pero Estados Unidos es un país como imperio que refleja el mundo en términos de las comunidades que lo constituyen. Entonces, nosotros lo que reflejamos es eso, o sea, como personas de origen latinoamericano formadas aquí en Estados Unidos, hijos, hijas de migrantes, lo que reflejamos es la presencia dentro de Estados Unidos del sur mundial. ¿Qué población migrante prevalece en San Francisco? Mira, estamos hablando, si hablamos nacionalmente y Estados Unidos como microcosmo, la mayoría en el área de la bahía pertenece a las llamadas minorías demográficas de Estados Unidos. Estamos hablando de poblaciones afrodescendientes, indígenas, latinoamericanas y asiáticas principalmente. Todas están presentes acá. Digamos, esa es la base política de nuestro trabajo. Son las comunidades con las cuales tenemos los vínculos más cercanos, que son fruto del despojo y del desplazamiento forzoso, que es el producto de la intervención de Estados Unidos en el mundo y en América Latina concretamente. Decimos básicamente que el imperio se refleja también internamente en nuestras comunidades y por eso es que los movimientos de solidaridad con luchas en, los puedo señalar, por ejemplo, Haití, Filipinas, Myanmar, o sea, Birmania en Asia, con Palestina. O sea, precisamente, por ejemplo, nuestros demandantes, en este caso que les mencioné contra Biden, sobre Gaza, fue, digamos, una demanda promovida aquí, en San Francisco, entre nuestros vecinas y vecinos que son de origen palestino, que tienen familiares en Gaza y por eso son demandantes en el caso. Y son los testimonios que se escucharon ante el Tribunal Federal aquí precisamente el mismo día que se anunció la decisión en la Corte Internacional de Justicia ordenando las medidas provisionales que había pedido Sudáfrica. Y sabemos que ese proceso continúa, en los últimos días ha continuado con un caso paralelo, que es un caso solicitando una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de la ilegalidad de los territorios ocupados en Gaza. Nosotros estamos acompañando esos procesos también. La diferencia es que esos procesos son para que rinda cuentas Israel. Aquí nuestra demanda es que la administración de Biden rinda cuentas directamente ante el Poder Judicial de Estados Unidos. Algo muy inteligente del equipo de abogados de Sudáfrica es que incluyó el cargo de complicidad con el genocidio y nosotros acá hemos dicho que en la Argentina que bueno, en caso de que algún día se pruebe el delito de genocidio el gobernante Milley será condenado como cómplice porque inequívocamente fue a Israel en medio de la masacre y estuvo el día en que ordenaron el último ataque genocida sobre esta ciudad de Gaza. Me llama mucho la atención que estoy escuchando tu relato y vuelvo a los años finales de los 90 cuando viajábamos a Madrid a testimoniar en la causa de genocidio contra la Argentina que no la habíamos podido abrir acá y que exactamente decíamos lo mismo íbamos los sobrevivientes y los familiares. Me interesa conocer cuáles son las diferencias de vida entre la parte de la sociedad discriminada fuera del sueño americano, entre comillas y la parte rica. ¿Cómo podríamos imaginar que eso ocurre? Mira, yo creo que lo que sucede es que las comunidades que representamos y que se transmite, pues digamos, sus conocimientos y sus sufrimientos aquí también son comunidades que no se olvidan de sus lugares de origen y de las luchas que produjeron precisamente su despojo y su desplazamiento. Yo soy de origen colombiano, por ejemplo. Entonces hay una comunidad colombiana organizada de origen colombiano dentro de Estados Unidos que en estos momentos se identifica, por ejemplo, con el proyecto de Petro y lo que representa y más allá, ¿no? O sea, los movimientos de base que hicieron posible, digamos, que Petro llegara al poder o Francia Márquez, que encarna mucho, pues, el vínculo con esos movimientos. Entonces esas comunidades están presentes aquí en el terreno en Estados Unidos. Son las que le dan vida a Estados Unidos en términos culturales y políticos y en términos del sudor de nuestra frente, del trabajo explotado, ¿no? Entonces el trabajo migrante en Estados Unidos, sin ese trabajo se caería mañana la economía de Estados Unidos, además de la economía de los países de origen, ¿no? Entonces el tema, por ejemplo, de los derechos de migrantes está en primera plana y sabemos que en Argentina, en toda América Latina hay luchas muy importantes en ese sentido. Y otra vez, tenemos que articular mejor esas luchas y esas conciencias que trascienden las fronteras y esas demandas de justicia que rompen las fronteras y lo que nos importa. Camilo, lo corro a penitas de lo que viene contando. Ya hemos contado lo que tiene que ver con las luchas de base, con lo que tiene que ver con el territorio, pero uno leyendo un poco algunas informaciones que llegan aquí a la Argentina, el año pasado se vio como un reverdecer o como un renacer de ciertas luchas sindicales en los Estados Unidos, tanto en hechos que aquí impactaron mucho como tiene que ver con los actores, con la cuestión de la industria cultural, pero también en los viejos sindicatos manuales, vamos a decir, en los sindicatos de las grandes fábricas que realmente volvieron a tener un protagonismo después de tantos años. ¿Qué nos puede contar de eso? Hay un despertar importantísimo del sindicalismo en general, incluyendo el sindicalismo tradicional, digamos, por ejemplo, el sindicato de los trabajadores automotrices, que realizaron una huelga muy exitosa, que por primera vez señalaba a las tres grandes empresas fabricantes de automóviles aquí en Estados Unidos simultáneamente. Eso no se había hecho ni siquiera en los años 30. Y fue el despertar del espíritu de los años 30 del sindicalismo industrial. Pero a la misma vez, lo que hay que es menos visible, pero igualmente importante, es un nuevo sindicalismo de base que defiende la autonomía, la autonomía de las organizaciones obreras ante los sindicatos tradicionales y que van a una nueva dirección en términos de militancia y intentando romper el vínculo que ha sido fatal para el movimiento laboral aquí con el Partido Demócrata. Sabemos que hay procesos equivalentes en Argentina, en toda América Latina, en todo nuestro mundo, semejantes. Y otra vez, ahí lo que hace falta es la articulación, pero estamos precisamente apoyando un proyecto dentro del gremio de abogadas y abogados, con jóvenes abogadas y abogados egresados, egresadas, de las facultades de derecho que pertenecen a ese nuevo movimiento sindical, cuya base es principalmente los sectores más marginados de la sociedad en general, precisamente de origen latino, migrantes, indígenas, afroasiáticos, etc., que representan el sector superexplotado, digamos, de la clase trabajadora y también una redefinición de lo que entendemos como la clase trabajadora en Estados Unidos, como una clase trabajadora multinacional y multirracial. Camilo, te cuento que hoy estamos anunciando que este programa impulsará seminarios de formación y el compañero que está a mi lado está haciendo toda clase de gestos de que el próximo invitado eres tú, así que sería fantástico que un norteamericano venga aquí a hablar de la necesidad de la autonomía del movimiento obrero y popular. Una última pregunta en esta presentación de temas que vemos todo el año desarrollando. La Alianza por la Justicia Global el año pasado nos proporcionó una lista de 146 casos que eran considerados presos políticos incluyendo a a Simón Trinidad o no estaba todavía Axel Zapp preso y hay una cantidad de compañeros militantes políticos norteamericanos cuya cantidad de años en prisión supera los 20 años. Bueno, por supuesto que eso acá nadie ha hablado jamás. Nos gustaría que hagas una introducción a ese tema y luego en diversos programas queremos contar la vida de cada uno de ellos que sepamos efectivamente quiénes son pero por lo menos que les cuentes a nuestra audiencia cuántos presos hay quiénes son los más los más simbólicos con más sañas se han encarnizado ¿no? Claro y primero muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de abrir estos espacios que vayamos sembrando esta colaboración este intercambio mira dos casos señaladísimos que hay que subrayar y es estimado de 146 yo creo que sí es muy importante como punto de partida pero también es muy importante ver como el microcosmo ¿no? el universo al que pertenecen es representado en casos como ejemplares ¿no? en casos representativos primero el caso de Mumia Abu Jamal que ha estado preso ex plantera negra que ha estado preso desde 1981 1981 está para cumplir 43 años de detención sin posibilidad de libertad bajo palabra o sea está condenado a cadena perpetua estaba también en peligro de ser condenado a muerte eso por ejemplo afortunadamente se puso frenar se pudo frenar en 2011 muy próximamente les queremos señalar esta fecha para que ojalá la podamos compartir y fundir juntos el 24 de abril 24 de abril 24 de abril estaremos conmemorando los 70 años de vida de Mumia Abu Jamal y demandando su liberación inmediata su liberación inmediata nacido en 1954 entonces 24 de abril una fecha de lucha que nos convoca a todas y todos otro caso muy semejante incluso más más grave este más más este destacado en cuanto al número de años estamos hablando de Leonard Peltier Peltier dirigente indígena de la comunidad indígena del norte aquí de Estados Unidos del pueblo Lakota que ha estado preso sin interrupción desde 1975 49 años acaba de cumplir preso Peltier está próximamente en septiembre cumplirá 80 años de vida pero lleva 49 años de esos 80 preso bajo condiciones infrahumanas lo mismo que Mumia Abu Jamal y igual que Mumia que pertenecía a las Panteras Negras en el caso de Peltier era un militante del movimiento sigue siendo lo que se llama el American Indian Movement AIM que fue desde luego un movimiento muy importante en Estados Unidos en los años 70 y 80 y que sigue sigue en lucha entonces estos son casos emblemáticos pues representativos de ese universo más amplio Mumia desde el movimiento afro Peltier desde el movimiento este indígena y por la el número de años que han enfrentado bajo condiciones otra vez infrahumanas de castigo que constituyen en sí condiciones de tortura psicológica y física y cuya salud está en ambos casos en estados muy precarios tanto Mumia como Peltier tenemos el peligro inminente de que fallezcan en la cárcel bajo estas condiciones y es absolutamente crítica la demanda internacional de su liberación inmediata les pedimos que nos acompañen ha habido señalamientos por ejemplo en cuanto al caso de Leonard Peltier recientemente de Amnistía Internacional ahí en la Argentina y claro a escala mundial y desde luego en cuanto al caso de Mumia hay colectivos en toda América Latina que han estado laborando en México más connotadamente acompañando el caso ojalá nos puedan acompañar ahí también en la Argentina con esta demanda que es colectiva de la liberación inmediata de Mumia y de Leonard Peltier y de sus semejantes entre ese universo mayor de presos del imperio así es seguramente estaremos parte de esas campañas y para eso contaremos podemos hacer un acto virtual así es y seremos parte te agradecemos mucho Camilo ha sido muy claro y es realmente muy interesante hablar contigo seguramente lo haremos nueva y prontamente así que un abrazo y seguimos en contacto y muy felices de igual para mí de saber que ahí allá arriba estamos nosotros ¿no? como se dice un amigo somos nosotros con otra piel representados así es abrazo grande Camilo antes de ir a la tanda estamos con ustedes en sus luchas y saludar el esfuerzo de este equipo muchísimas gracias antes de ir a la tanda de la radio simplemente en estos días se está hablando mucho de Julian Assange el periodista australiano quien está siendo sometido a un acoso y a la posibilidad de ser extraditado de los Estados Unidos viendo la historia de Mumia ya había notado Mumia cuando empezó a hablar Camilo o de Leonor Paltear digamos hay que evitar que Julian Assange sea extraditado de los Estados Unidos que se ha Gracias.